Hoy tenemos una historia también, aquí es de actualidad, oye, humana, humana, ¿Quién no recuerda a Gerson Argueta? Gerson Argueta, yo le admiro mucho, y ya está conectado, ¿verdad? Saludamos esta noche a Gerson Argueta, ¿Cómo estás, Gerson? Un placerazo. Yo te admiro. Un placerazo, todo bien, gracias a Dios. Vos sabes que te admiro porque en tiempos de pandemia no tuviste miedo y siempre le llevaste alimento a tu familia. ¿Cómo estás, hermano? Feliz noche. ¿Y cómo le estás pasando hoy que volviste al fútbol? No, pues, primeramente, buenas noches y pues agradecido con Dios porque la verdad que estamos muy contentos, estamos muy felices de poder regresar otra vez a la actividad futbolística por tanto tiempo. como dicen, en cuarentena, hoy estamos felices porque estamos de regreso a la actividad que más nos gusta. Tuvimos un poco, bueno, tú sabes un poco de mi historia, que me tocó salir a las calles a vender banano y, bueno, esa era la manera para poder traerles el pan de cada día a mi familia, ¿verdad? A mi hija, a mi esposa y a mi madre también, ¿verdad? Que, como te lo comentaba, pues, con el fallecimiento de mi padre me tocó tomar las riendas también de la casa de mi madre y apoyarla también en esa parte. Sí. Saludos, Gerson, de parte de Orlin y ánimo, dice Onan González. ¿Y a ti de Pueblo, mira? Gracias, gracias, gracias. Gerson, contame, ¿qué fue lo más duro que viviste en esta pandemia, Gerson? Te velabas mucho, yo sé. Sí, era una de las cosas que sí, también se sufría bastante porque tenías que irte a las 10 de la mañana de un día para venirte a las 10 de la mañana del siguiente y descansabas poco porque mayormente trabajabas hasta las 11 de la noche y dormías hasta las 1 de la mañana porque ya las 2 ya tenías que estar activo otra vez, a las 2 de la mañana activo para seguir vendiendo, o sea, era mínimo el acto de descanso y teníamos a veces problemas de vender y, o sea, a veces se vendía todo, a veces no se vendía y te tocaba regresar el mismo día, venías solo a bañarte a tu casa y volver a regresar a las 2 de la tarde, o sea, era un agotamiento extremo, pero tocaba y gracias a Dios pues que nos dio siempre la fortaleza de poder estar con salud y poder siempre, pues, como te digo, tener esa energía para poder ir y ganarse ese par de pesitos que servían, como te digo, siempre para la casa. ¿Hubo momentos que lloraste? ¿Hubo momentos que dijiste, qué estoy haciendo aquí yo jalando mínimo, jalando banano? Sí, hubo momentos donde te quieres echar para atrás porque, o sea, es duro, pues, duro, o sea, en el aspecto de que te andas exponiendo a ti, a tu familia, pero no te toca, es la manera, pues, es un momento que no quieres, pero a la vez tu familia es la que te hace que tienes que darte cuenta que tienes que salir y luchar por ellos, pues, entonces, al final es lo que te dan la fuerza y como te digo, gracias a Dios de que siempre me mantuve con salud y no me pasó nada, pues, siempre más bien ahorita al final, pues, en la última prueba salí positivo y ahorita, pues, gracias a Dios volví a hacérmela y me salió negativa. Eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo fue eso que diste positivo? Cuéntanos un poco. Sí, es que me llaman al principio de este mes y el 2 exactamente, el 2 de septiembre me hago la prueba del PSG y salgo positivo, salgo positivo y déjame decirte que es un golpe duro porque, con rabia al mismo tiempo, porque, o sea, ya con la emoción de regresar a la actividad futbolística y me aparece que salgo positivo de COVID y, o sea, una rabia tremenda, pues, porque ver a los demás compañeros a entrenar y yo me tenía que aislar por 15 días en mi casa. Sí. ¿Cómo fue el momento cuando volviste a las canchas? ¿Qué se te vino a la mente cuando volviste a los entrenamientos? No, la verdad que lo primero, pues, darle gracias a Dios porque, como te digo, es la pasión que la traigo desde niño y, como te digo, lo disfruto al máximo, día a día lo disfruto al máximo, muy contento, muy feliz de poder volver a la actividad. Créeme que me hacía mucha falta, me hacía muchísima falta, como te digo, el volver y, como te digo, con unas energías enormes y con unas ganas enormes de volver y disfrutar de lo que más me gusta. Sí. Bueno, Gerson, para ir terminando. Dice aquí, gemelo de España, nos mira desde España, este man, y nos dice, excelente jugador Argueta, éxito, sos un guerrero de la vida. Onán González, a mí me consta que Gerson es una de esas personas que aprecian el trabajo y la humildad de Gerson, no se le raja a nadie. Te mandan saludos la gente y te tiene mucho aprecio la gente, Gerson. Es que la verdad que lo que hiciste por tu familia no lo hace cualquiera, la verdad, no lo hace cualquiera. Sí, usted sabe, Gerardo, que son cosas que, como le digo, no tenemos tal vez la solvencia económica que otros tal vez la pueden tener y entonces era fácil decirte, quédese en casa y cuídese, pero tenemos que también recordar que hay gente que vive del día a día y no tiene esa solvencia económica y la necesidad te hace que tienes que salir y luchar por tu familia. Y me tocó a mí, como te digo, no me arrepiento de nada. Cosas que siempre mis padres me la han inculcado, de que las cosas se ganan con el sudor de tu frente, humildemente, y siempre echándole ganas, nunca para atrás, siempre para adelante. La última, Gerson. ¿Qué quieres del torneo o qué vamos a esperar de Gerson para el torneo Apertura con Real de Minas? Bueno, la verdad que, de mi parte, pues, un portero con, ya con un poquito mejor madurez, adquirida por el torneo antepasado con Real de Minas, vamos a tratar de consolidarnos en el marco. Tenemos una gran competencia también que es Giuliani Archival, verdad, que la competencia es fuerte porque él también la pelea, entonces, de mi parte, pues, entregarle lo mejor al equipo y poder, pues, no ser protagonista, sino que también ya poder marcar una historia en mi carrera como futbolista. Ok, Gerson, no, te deseo lo mejor, feliz noche, gracias por atendernos unos minutos, y bueno, ya sabes que en mi pasión HN tienes las puertas abiertas para cuando quieras, hermano. Mañana vas a ver una nota tuya de lo que hablamos hoy y con los videos que me mandaste. Éxito, Gerson, y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, igual éxito, Gerardo. Saludos, saludos.